Hey, hola que tal gentes, como estamos? Bienvenidos a vuestro canal, estamos otra vez con Direwolf20 Episodio número 12, 13 o cualquier número que se acerque a estos Vamos a repasar como quedó nuestra granja de mobs Si os acordáis dejamos el slaughter haciendo meat y haciendo pink slime Ya la he parado porque con la cantidad que fue, un par de minutos, 5 de meat que nos generó Creo que tendremos suficiente para alimentar el crusher durante bastante tiempo Ahora mismo está funcionando el crusher y fijaros, ya he hecho el sistema de almacenaje de los drops He conseguido ya 27 perlas, unas cuantas groom powders porque esto al deshacerlo va a hacer groom powder Y todos estos drops que, por una razón o por otra, pues me interesan ¿Cómo hacemos esto? Con el Xnet De aquí saco los drops, prioridad 10, esto va aquí Sin prioridad todo lo que sobre se va aquí De momento he puesto este cofre porque quiero ver, quiero analizar, estudiar qué clase de subdrops consigo A ver si hay alguno que me interesa Si no hay nada que me interese, que de momento veo que nada Pues voy a conectar directamente la trash, la papelera y que se vaya todo a la basura ¿Cómo conseguís esto? Fijaros Yo tengo aquí del crusher un extract y un import en el draw controller y un import en el golden chest Este import tiene prioridad 1, el chest prioridad 0 ¿Vale? Así conseguís con una prioridad más alta que todo vaya aquí Si no tiene lugar aquí, se viene aquí Sin problemas Pero, 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 quedaros con esto Unas 30 perlas Unas 60 gunpowder Nos falta una cosa muy importante Que si yo vengo aquí y le digo Enderpearl tengo 10 Hemos visto que ahí ya había unas 30, ¿no? Unas 60 gunpowder y aquí solo hay 13 No tengo acceso a eso Como allí mismo Ya tengo un El sistema del Refinet Lo que sí que puedo hacer es craftearme un external Storage Le damos unos segundos para que se craftee todo PAM Cogemos un poquito de cable Y ya que vamos para allá Vamos a hacernos un pequeño tanque Mira, ya lo tenemos hecho A ver si lo podemos actualizar Bueno, este será de 32.028 Menos que el buffer O sea que nos interesaría mucho, por ejemplo, este O incluso este Pero Esto es bastante caro No sé si tendré suficiente A ver si tengo Suficiente diamante allí como para enriquecer esto Y así ya actualizamos un poquito Eras tú Si me sale con este diamantito de aquí estos cuatro Perfecto Actualizamos el tanque Null tanque A tier Tres Perfecto Para allá Que nos vamos Uy, no tengo Potatoes O algo que comer Primero Vamos a arreglar esto Porque fijaros Aquí tengo acceso A mi network Y lo que voy a hacer Es Vamos a parar primero El crusher Que no me Este mandando nada Mientras quito esto Y vamos a poner Este No Así no Y tú no vas aquí Vale Quiero este conector Nos va a faltar estos cables Después de esto Nos hacemos La El sistema De wireless Pensaba que me lo había puesto aquí para recordármelo Ya no lo tengo ni puesto Imaginaros Cable Porque estoy un poquito hartito de Tener que ir cada vez allí para craftear Nos haremos hoy mismo Uy Como se nota que esto está parado Vale Ahora esto de aquí habrá cambiado Fijaros que Donde estás Del crusher Exportamos aquí Importamos aquí A cero Tengo que volver a ponerle el draw Que lo he movido Insertar Prioridad Uno Vale Importante Le damos Otra vez a que esto Vuelva a funcionar Y ahora todos estos drops Todo esto que está saliendo Todo No debería haber nada aquí Perfecto Todo ha ido A su sitio Vale Misión Número uno Hecha Y ahora Si yo conecto Esto con este cable Que está tocando Al Recyber Cuando vayamos para allá Debemos de tener Estas 30 Más las Que teníamos Y estas 67 Más las 13 Que teníamos Vale Pero no nos vamos a ir Sin antes Colocar aquí esto Y Vamos a usar otra vez esto Venga ¿Cómo lo haríais? Vendrías al crusher Haríais un sistema De que Fluidos ¿No? Líquidos Creamos que de aquí Extraiga Algún líquido Me da igual que sea Porque solo tiene uno Y busco este nuevo tanque Que es este de aquí Pum Pum Insert Tachán Ya está entrando Aquí Vaciendo esto De esencia Se llenará Relativamente rápido Pero tengo Bastante más Buffer Pues Nuestro sistema Está acabado Vamos a contar Las perlas 34 A ver si ya tenemos Acceso Desde nuestra Network Fantástico Las 10 que teníamos Más 34 44 Gunpowder 13 y pico Más 60 y pico 80 Victoria Royal Paso Número 1 de hoy Accomplish Ahora mismo Vamos a hacernos Unas cuantas patatas más Y Ya que estamos Si cogemos Las factory Y miramos El primer Smelting Vamos a hacernos Ya El horno De Mecanism No tengo Por no tener No tengo Ni Vale no Uy Ya la tengo Aquí Porque os quiero Enseñar Cómo se actualiza Esto Manualmente Cable Acordaros que Solo tengo Una Enriching Una Crashing No tengo Nada que cocinar Aquí Y como ya he tapado Eso y no quiero Seguir usando El Thermal Pues Ya hago esto Esto es la Máquina más Básica Y el horno Más básico Que hay Si queréis Actualizarlo A factory Es tan Easy Como venir Aquí Os crafteáis El tier Uno O dos O tres O cuatro Y le dais Shift Botón derecho Patapum Ya tenéis Actualizado A factory Ahora Podríamos hacernos Unos cuantos Speeds Que creo que Lo tengo Automatizado Si hay Material Porque no Vale Crafteame Otro Siete El máximo De speeds Son Ocho Por máquina Vale Luego hay otro Addon O otro Upgrade Que sería Para Deficiencia Para tener Un poquito Más De Ahorrar Energía Digamos Pero bueno De momento Y poder Almacenar Más energía Y ahorrar En el momento Pues ya tenemos Nuestro horno Bastante Guay Si le dais Autosort Putubum Vale Que es lo que os interesa Pues para poder Maximizar el tiempo Es un poquito Más lento Que el termal Pero al hacer De tres en tres O de seis en seis Como haremos En un futuro Pues Acaba convirtiéndose En bastante Más Rápido Venga No teníamos comida Pues ya tenemos Perfecto Vale Tenemos acceso A eso Random things Oye Muchas cositas Random Vamos para El wifi Vale Vamos a necesitar La wireless crafting Grid Y el La antena wifi O el transmitter Esto de aquí Necesitamos A ver Hasta que llegue La Grid Normal Vale Venga Hazme la grid Si la busco aquí Iré más rápido No ha acabado En serio Crafting Grid Vale Claro Si no la había hecho No podía haber acabado De ninguna manera Una mesita Y Esto sí Que en un momento Está Hecho Vale Crafting grid Si quiero hacerme Esto Solo me falta Que se cocine El advanced Perfecto Wireless crafting Grid Cargada A tope Gracias al Flux Controller Pero Network Not phone Para vincularla A vuestra network En cualquier máquina Del mod Shift Botón derecho Pero Aún falta algo Que nos falta señores Nos falta la antena Perfecto Esta antena En cualquier Cable Máquina Cualquier cosa Que esté En contacto Pues Os va a servir Perfecto A 16 bloques Vale Si yo me voy aquí Ven Out of range Out of range Aquí dentro Ya funciona Vamos a hacerle Aunque sea Un upgrade Pues si cogemos El range Y miráis Aquí tenéis Una range Upgrade Con el control Por dios Venga Ahora falta Hierro Cuando no falta Una cosa Falta la otra Si le pongo Mínimo Uno De 16 bloques De rango Pin 24 Haremos unos cuantos más Y así Al menos Alrededor De toda nuestra base Ya tenemos Acceso A nuestro sistema Ya era Hour Estaba harto Ahora si estoy aquí Me falta algo Ya no tengo que ir Sino que Otra cosa será Que me acuerde De usarlo Vale Porque Esto va a ser Otro cantar Ya tengo tanto La manilla De venir aquí Que voy a venir aquí Muchas veces aún A probar esto Vale Más Cosas random Que se me ocurren Para hoy Una De muy Muy interesante Si os acordáis O sabéis Nos quedamos A un tier Del último tier Del tier 4 De nuestro jetpack ¿Por qué? Porque no teníamos Ancien de bruit Muy poquito He estado farmeando En el nether Solución ¿Por qué no ponemos Una maquinita Que esté farmeando Para nosotros? Pues Así mismo Lo vamos a hacer Tenemos Unos Lasers Del Industrial Forecoin Que nos van a servir Para esto Y necesitamos Necesitamos Muy poquito Crafteo Ya veréis Ponemos aquí Es un poquito Caro de diamante Ya lo veis Pero necesitamos Una ore Base Esto de aquí Lo tengo automatizado Por lo tanto Control Pam Pam Y de aquí A unos minutos Si os fijáis Esto va a tardar Lo suyo En craftearlo Ya lo tiene hecho Está haciendo Bastantes crafteos Son 2 o 3 Para llegar A esta advanced Ahora mismo Si Si vuelvo a darle Ya tengo Nuestro Ore Laser Hecho Perfecto De estos Vamos a necesitar 4 Venga 1 Pam 2 Venga No No tú no Que no me equivoque Que lento Eres 2 Vamos a esperar Que nos haga el Tercero Aún no Hola Tercero Y vamos Y ahora sí Por el cuarto Pero fijaros La cantidad De Crafteos Que necesitas Sin el automatismo Aún estaríamos aquí Bueno No habríamos acabado El primero Bien Lo tenemos Absolutamente Todo Pero Si nos hacemos Un Brown Laser Lens Vamos a poder Maximizar Ahora no sé Deciros Cuál es la receta Vamos a poder Maximizar El tema De Conseguir Ancient Debris A ver si es con el Shift Con el Control Con el Espacio Botón derecho Ahora mismo No sé Exactamente Cómo mostraros Cuál es la Probabilidad Probabilidad De cada cosa Pero bueno Créedme Esto Va a maximizar Las posibilidades De que saquemos Ancient Debris Pero Necesito Brown Dye No sé si tenemos Brown Dye O tendremos Que hacernos Algo A ver Brown Brown No tenemos Pero Somos amigos Del Botania ¿No? Tenemos Marrón ¿En serio? O sea ¿En serio? No tenemos Nada azul Por aquí Que yo recuerde No tengo Cerca El Digamos Para Para hacernos Con unas Semillas De cacao O sea que Deberíamos De encontrar Alguna flor Marrón Por aquí Si no me peta Todo Porque cuando Voy así Rápido Por aquí Hay algo En este Pack O en este Mapa Que me Crashé Al juego Esperemos Que no sea Por ahí Si me voy a Acercar Por el Pantano Pero es que Bueno Voy a mirar Una cosa más A ver Si hay alguna Posibilidad De conseguir El Die Marrón De alguna Manera Rápida A ver Esto Tarmar Root Mana And Artifice No sé si puedo Llegar a tener De esto Si suena La flauta No lo sé Hombre Adivinar Quien está En la puerta El gato Voy un segundo Vale Estamos todos Sin problema A ver Donde conseguimos La historia Está marrón O me hago Más Fertilizer De este A ver Vamos a hacernos De esto Y con suerte Con suerte Nos sale Algún Algún Amarrón Vale Tenemos dos Os imagináis Yo Voto Que no va a salir Ningún amarrón Confianza Pum Casi Confianza Pum No Es imposible O sea Si tú necesitas El marrón Para qué Va a salir El marrón A la primera Es imposible A ver Más posibilidades De conseguir El brown Que teníamos Por aquí El pétalo Este De las narices Tarma root De esto No tendré No 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 tengo Tarma root Me cachis Pues Vamos a hacer Más Más color De alguno De estos Y hacemos Más Fertilizante Tiene que salir Una marrón Luego no me digáis Por los comentarios Si tenías una Ahí al lado Porque me muero Aquí mismo A ver Cogemos este Y con Tú Vamos a hacer Varios colores Y creo que Con distintos colores Podemos hacernos más Fertilizante De ese ¿No? O tiene que ser Todo del mismo color Pero salimos de dudas En un segundo Fertilizer 2 Y 2 Vale No podemos hacer De momento Venga va Ahora ya serán 5 Ya serán 5 Lo que hemos probado 7 Si no sale Ninguno Marrón Ahora Apaga Y Vámonos Intento Número 1 File 2 File 3 File No me lo puedo creer Hombre Ahora no me la voy a jugar Cortando esta Sino que lo que vamos a hacer Es maximizar El rendimiento De esta Sola Una sola Flor De color marrón ¿Os acordáis de como se hace esto? Para poder maximizar El tema Cogeis estos dos Cogemos unas Seasors O como se llaman Que nunca me acuerdo Me da igual Me voy a hacer unas Y punto Shears Nunca me acuerdo Siempre las llamo Igual Vale Bonneal Y estas dos En un segundito Clic Clic Y ahora conseguí Convertir En muchísimas más Porque de estas Ya saco 8 1 2 3 4 5 6 2 Hay que acordarse Porque apenas se ven Corto Y ahora En un segundito Tengo 26 De florecillas De estas Y ahora mismo Pam 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 Fijaros La cantidad Industrial De brown Que tenemos Me alegro Ha costado lo suyo Gente Pero bueno Es un capítulo De random things No hay que hacerle Más caso Que esto Vale Para adentro Para adentro Y ahora Necesitamos Panels Creo que eran 4 Gracias Gracias por solo Tener 2 En serio No tengo Ni cristal Somos pobres Hasta para esto Venga Y yo creo que era Esto con Latex Si lo Automatizamos Así ya no Me despreocupo Totalmente Vale Esto era Lens Pim Pam Pum Vale Esto Será complicado Hacerlo Manualmente Voy a poner Así Creo que Si le pongo Processing Pues Mucho Mejor Ay Mañana Acabo Tranquilos Por eso Me gusta Automatizar Porque así Luego Te ahorras Todo esto Cuatro Paneles Brown Con A Eran Dos Perdonarme Es que No puede ser Esto A ver Vamos a ver Las lanes A repasar Porque Ya no me acuerdo De lo que Necesitaba Son cuatro Y uno Perdonadme En el modo Processing Pam Hola ¿Por qué no me sales Amigo mío? Porque falta el Latex Con Fluids Bueno Mira Se acabó Ya me está llevando Demasiado tiempo Por un bucket Lo solucionamos Y fuera tonterías Venga Venimos aquí Uno Dos Tres Cuatro Uno Patapum Gracias Amigo mío Gracias Hemos conseguido La maldita Lente Para conseguir Un poquito De porcentaje Más Bueno Más cositas Aún no estamos Gente Falta un ratito Necesitamos Un point Vale Para mandar Algún cable Que otro Y ahora Ahora sí Que estamos Tenemos para mandar Energía Tal No Un Cofre Para guardar Todo lo que sale Ahora sí Que sí Podemos ir A minar Gente Podemos ir A hacer nuestra Pequeña Quarry En el Nether Evidentemente Porque lo que nos Interesa es Conseguir Un Sion De Llevo algo De oro Creo que El casco Si no está Roto ya Porque Vale Necesitamos un sitio Un poquito Tranquilo Vale Gracias Lava Siempre Tiene que haber Lava H J Ahora Bueno Vamos a coger Este Para Tapar Aquí A ver Cuánto Tarda En salirnos Un poquito Más De lava No faltaba No faltaba Más Bueno Con paciencia Y una Caña Un rato De estos Lo conseguimos Vale Luego Historias Que necesito Este bloque Vale Ahora Lo que vamos A hacer Gente Es no Hacerlo En casa Vale Porque esto Ya sabéis Que es Norma Number One De Minecraft Nunca acabar Para abajo Excepto Si tienes Un jetpack Tenemos que ir A buscar La bedrock Gente Con el jetpack Evidentemente Se hace esto Un poquito Más fácil Vale Porque Si tengo Lava allí Me tiro Para arriba Y se acabó Pero Ya sabéis Que es La norma Número Uno De minecraft No sabes Nunca Que tienes Debajo Del bloque Que te está Salvando La vida O sea Que Podría haber Lava Un vacío Etcétera Bueno Aquí estamos Hemos llegado A la bedrock Porque si no Esta máquina No funciona Tiene que ver La bedrock Vale Condición Número Uno Pero a partir De aquí Ya la cosa Se hace Súper fácil Cogéis La Ore Laser Base La colocáis Aquí En el agujero Y ya solo Tenemos que poner Los lásers Los lásers Siempre Irán mirando Para allá Ya veréis Que tiene un Agujero La habéis colocado Bien Si veis Estas partículas Esta de aquí No se ha colocado Bien Pero Si tenemos Un hammer De estos Le damos la vuelta Y punto Colocamos esa Y colocamos Esta de aquí Perfecto Esto ya está A punto Esta de aquí No necesita No está procesando Fijaros No necesita Energía Vale Pero Estos de aquí Sin energía No van a hacer Nada Por lo tanto Un rato de estos Acabo Antes Pero quiero ver Donde me queda El cofre Que esto es lo que va a recoger Todo lo que esto haga El output De arriba Push Y ya solo tengo que poner Cable Aquí Cable Aquí Gracias 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 Amigos Míos Porque como Muy bien El otro día Uno de vosotros En los comentarios Me apuntaba No hace falta Un point Para cada máquina Los points Se pueden conectar Al cable Vale Y ya Con un solo point Tengo esto Funcionando Muy importante Deshabilitar el límite Y si quiero Que me cargue El chunk No me haría falta Porque por ejemplo En este mapa Ya tenemos Lo de forzar Chunks cargados Vale Pero Gente Esta es nuestra Pequeña Máquina Super lenta Cuidado Fijaros que aún no he hecho nada Para procesar un ore Tiene que llegar aquí ¿A alguien se le ocurre Que podemos hacer? Bueno Y poner La láser brown Esta Vale La lente azul Marrón Para maximizar El porcentaje De la Lansión de brujo Tenemos que poner Un montón De upgrades aquí Pero me da Me da Me da Me da Me da Ya veréis A ver si acaba esto Y vemos el primer ¿Os imagináis que el primero Sea Un Ancien de brujo? Me lo imagino Pero sé que no va a ser así Bueno Ni tan mal Tin Bueno Ya salgo Evidentemente Hay un porcentaje De que vaya sacando Otras cosas Pues necesitamos Hacernos Un montón De upgrades Pero para ese montón De upgrades De add-ons Vamos a necesitar Cantidades industriales De oro Oro Que no tenemos Porque por ejemplo Ya veréis Si le doy Al tier de speed Y le digo Que me haga Cuatro Es que Lo sabía Dos Dos Hombre Dos Podemos ver La diferencia Perfecto Nos hacemos dos Le he dado O solo he hecho Sí Vale O sea que está Crafteando un montón De cosas Y se toma su tiempo Vale Dos De eficiencia Puedo hacerme Una Blaze root Vale Vale nos falta Blaze root Pero Puedo ir a farmear Tranquilamente Porque ahora tengo Looting Y beheading Vamos a colocar Esas dos Speeds Veremos El cambio Y con dos Con uno de speed Cada uno Y uno de eficiencia Esto tiene que cambiar Bastante Fijaros en el Ahí Ya Pues Ahí ya Ahí ya Bastante Más rápido No he cogido Segundo Soy así Tonto Pero Ya veis que Cuando tengo Este actualizado Y Si puedo Actualizarlo Al segundo Tier Este es De rango El de Eficiencia Y de Speed Que de hecho De esto Podría automatizarlo También Y darle Porque diamantes Tengo más Ahora mismo Que oro Pero bueno Tenemos nuestra Quarry A ver con Esta Maquinita Y esta Y esta Actualizada Esto de aquí Tengo que ver Que clase de upgrades Estos no van bien Ya os lo digo ahora Fijaros que yo Si intento poner esto No me deja Estaría muy bien Que ahora Uno de estos Saliera Un Ancient debris Pero no lo vamos a ver Llevamos ya Media horita Hemos hecho Bastantes cosas Gentes Un capítulo De relleno Para ir Perfeccionando Cositas Y nada Lo dejamos aquí Como siempre Muchas gracias Por pasaros Espero que os sea útil Y que os haya entretenido Con esto Me despido Y nos vemos En el próximo Gentes Hasta luego Tengo